Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA revela el nuevo casco para la Fórmula 1 después de una década de investigación, bueno, el órgano de gobierno, que es obviamente la FIA ha presentado una nueva protección estándar para aumentar la seguridad de los pilotos, bueno, en caso de accidente bueno, así se verán los cascos quizás el próximo año y bueno, se trata de un casco ultra protector que va a introducir la próxima temporada en Fórmula 1 su uso va a ser obligatorio en Fórmula 1 a partir, bueno, ya del año que viene y se introducirá en otras categorías de las próximas temporadas los principales cambios que se han introducido en el casco son los siguientes bueno, la altura de la visera se ha reducido en 10 milímetros para incorporar la protección balística que alcanza, bueno, niveles nunca vistos en seguridad los impactos de piezas, mayores áreas de protección en los lados del casco para la compatibilidad del último modelo de los reposacabezas el uso de materiales avanzados para asegurar la resistencia al casco y métodos de prueba que incluyen test de impactos a velocidades velocidades variables y bueno, el órgano de gobierno ha dado a conocer el novedoso diseño que es fruto de una década de investigación y cuyo proyecto es aumentar la seguridad de los pilotos bueno, ante impacto se empieza a hacer la cabeza y bueno, y este casco está denominado FIA 8860 2018 y va a ofrecer una serie de beneficios a los pilotos y bueno, eso yo ya lo mencioné y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido